Bienvenidas a nuestro canal Ella Ministerial Global. Mi nombre es Raquel Valverde y espero que este canal sea una bendición para usted, para sus vidas y para las invitadas que usted tenga en su hogar cuando están disfrutando de nuestras sesiones. Dios les bendiga. Ella Ministerial Global Es un lugar seguro Donde me siento amada Apoyada, inspirada Y empoderada A través de un corazón sanado. La misión es capacitar y innovar hasta que la visión sea cumplida. Estimadas hermanas y amigas, sean bienvenidas. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con nuestra serie Ella es plena, La cual consta de seis enseñanzas y hoy veremos la segunda charla de esta serie, Hermosas por dentro y por fuera. La cual está basada en la virtud de la humildad y el amor, que incluye las fortalezas de carácter, bondad, generosidad, amar al prójimo y dejarse amar. Hermosas por dentro y por fuera está basada en Romanos 12, del 1 al 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Para introducir la charla de hoy, quiero hacer una pregunta. ¿Consideras que necesitas un cambio de imagen? ¿Te gustaría tener otra apariencia? Estoy segura que la gran mayoría responderán con un sí a esta pregunta. La sociedad pone un gran énfasis en las miradas externas. Cada año los procedimientos de cirugía plástica aumentan en número. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2018 hubo 4.361.867 procedimientos cosméticos. En Brasil, hubo 2.267.405. Y en México, hubo 1.043.247. Estos tres países son los que encabezan la lista de más procedimientos cosméticos en el mundo. Y la suma de procedimientos, nada más en estos tres países, son de casi 7.700.000 casos. Compara eso con la población de tu ciudad. En mi caso, por ejemplo, es 9.3 veces más. Es decir, el número de cirugías cosméticas en tres países equivale a nueve veces la población en San Luis Potosí. En nuestra iglesia fuente de verdad, estamos interesados en que cada corazón sea sanado. Porque hasta hoy todos tenemos algo en nuestras vidas que hay que sanar. Nadie está totalmente sano, porque vivimos en un mundo caído. Y eso aplica a nuestra identidad. Siendo humanos, siempre habrá limitantes para vivir nuestra identidad en Cristo. Para vernos como Dios nos ve. Hermosa por dentro y por fuera. Habla sobre cómo amarnos a nosotras mismas. Y vernos como Dios nos ve. Para amarnos, necesitamos conocer sobre nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Escuchamos las voces del mundo con tanta frecuencia. Que terminamos pensando que tienen que ser ciertas. Pero la realidad es que a este mundo le gusta mentir. Te repite una y otra vez. Cosas como, eres fea. Necesitas cambiar tu físico para ser aceptada. No eres importante. No le interesas a nadie. No eres lo suficientemente buena. Eres obsoleta porque no estás a la moda. Avergüénzate de ser diferente a los demás. Tienes que enfrentar tú sola tus problemas. Pero estas voces no son las verdades de Dios. Al leer la Biblia, cada día descubrirás cuán especial eres. Que alguien te ama muchísimo y que nunca estás sola. Cuando crees las verdades de la Biblia, no te verás engañadas con las mentiras de Satanás. Escuchamos muchas cosas distintas sobre quiénes somos. Pero necesitamos recordar lo que dice la palabra de Dios que somos. Porque nunca nos mentirá. Eres lo que Dios dice de ti. Eres bella. Y tu verdadera hermosura está en tu interior. Eres muy amada. Valorada. Porque el precio más alto que existe, alguien lo pagó por ti. Infinito es tu valor y eterna tu belleza. El pecado y la vergüenza tienen una forma de hacernos sentir feas. También las circunstancias que vivimos. Y es posible que te sientas vacía o inútil porque tu matrimonio se está desmoronando ante tus ojos. Si tu esposo te ha abandonado, seguramente te sientes la mujer más fea y horripilante del planeta. Puedes tal vez sentirte desesperada porque acabas de perder a un hijo. Puedes sentir que las promesas de Dios no son para ti. Porque tus fieles oraciones para romper las cadenas de la adicción parecen caer en oídos sordos. Si es así, necesitas un impulso. Pon mucha atención a lo siguiente. La mayoría, si no todos los cirujanos plásticos, mantienen una cartera que muestra su trabajo en los pacientes. Puedes ojear cientos de fotografías y ver de primera mano cuánto mejor se veían las personas después de cualquier procedimiento que se sometieron. Pero la Biblia también está llena de antes y después. Jacob, una vez estafador, se transformó en patriarca. El hombre poseído por dos mil demonios cambió una vida de tormento por una vida de libertad. La mujer del pozo se dio cuenta de su verdadera identidad en Cristo y no en los hombres. Entonces, el tema de hoy, hermosas por dentro y por fuera, ¿a qué se refiere? Recientemente estuve en una clase sobre consejería que hablaba sobre la tensión que se vive entre lo interno y lo externo del ser humano. Y se mencionaba el dilema que tuvo Pablo, el cual podemos resumir leyendo Romano 7.15. Y nos comentaban que en el griego, las palabras para interno y externo del ser humano son esoantropos y exoantropos. El exoantropos es el hombre interior, el cual, según la palabra bíblica, debe ser fortalecido y alimentado. Y está el exoantropos, que es el hombre exterior. Y hay una lucha entre carne y espíritu. Romanos 7.24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y les menciono esto para ilustrar, en base a la palabra de Dios, que para ser hermosas por dentro y por fuera, hay una lucha constante. No es un proceso que se da de por sí. Centrémonos en el hermosa por dentro, que es el exoantropos, el cual debe ser fortalecido con el espíritu, según lo que leímos en Efesios 3.16. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Pensemos en nuestro guardarropa espiritual por un momento. ¿Cómo estás vestida? ¿Qué llevas puesto que está desactualizado, feo y que no te queda bien? Si nos cuesta amarnos a nosotras mismas y vernos como Jesús nos ve, probablemente tengamos mucha ropa chatarra. Si no creemos que somos especiales, únicas y hermosas, Entonces, tal vez estemos usando ropa con la que alguien más nos ha vestido, y no Jesús. Actualmente estoy leyendo el libro Ama como si nunca te hubieran ido. Tomé gran parte de uno de los capítulos para compartirlo con ustedes en esta charla. Y el autor, Tientese en Franklin, dice Puede que no se den cuenta, pero algunos de ustedes, cuando se miran en el espejo cada mañana, hurgan en su guardarropa espiritual y se preguntan qué ponerse. Dicen esto Veamos qué tenemos aquí. Oh, sí, me veo bien con esto. Creo que me pondré las heridas del alma, porque me siento bastante cómoda con ella. Mi papá me lastimó, mi esposo me rechazó, la iglesia me criticó. Sí, eso suena bien, me vestiré con las heridas. Oh, ¿dónde está esto? Espera, ahí está. Sabía que estaba por aquí en alguna parte. Es mi pasado. Voy a seguir con mi día reviviendo los errores que cometí. Me castigaré pensando en cada chico con el que me acosté o en cada trago que me tomé o cada vez que perdí la paciencia. Y mira esto, un día de uso del pasado suele ir seguido de una semana de uso de la culpa. Usamos todo tipo de cosas que nos mantienen en cautiverio. Nos vestimos de vergüenza, de condenación, de quebrantamiento, de temor, de ansiedad, de ira y de falta de perdón. ¿Tienes un armario de ropa fea y no sabes qué ponerte? Te lo pondré fácil. Jesús quiere que vistamos justicia, paz y gozo. Quiere que usemos el reino de Dios. ¿Qué es esto? Quiere que nos vistamos de su majestad. Quiere despojarnos del miedo y vestirnos con una mente sana. Quiere quitarnos el arrepentimiento y renovarnos con su misericordia. Quiere tirar tu corazón roto y curarte. Quiere eliminar tu debilidad, tu ansiedad, tus errores, tu arrepentimiento y tu pasado. Y colmarte de gracia. Dios también puede transformar a nuestras familias. Él puede tomar las partes viejas, ruinosas y rotas de nuestras casas y restaurarlas. Dios puede unir lo que ha sido destrozado. Él quiere desesperadamente hacer esto. Las cadenas de televisión no transmiten este tipo de cambios de imagen en sus programas. Porque ellos quieren hacerte perturbar tu mente para que seas infeliz como eres actualmente. ¿Necesitas un cambio de imagen extremo? El cambio empieza contigo. Afortunadamente Dios puede hacerlo si estamos dispuestas. A Él gloria. Dios puede darnos un nuevo semblante, un nuevo rostro, una nueva mirada, una nueva perspectiva. Dios puede darnos un nuevo comienzo. Dios puede darnos una nueva vida. Y alguien me dirá, ¿cómo le hago para iniciar este cambio de imagen? ¿Necesitamos fe? Creer lo que Dios dice de ti. ¿Ya creemos que Dios existe? Si es así, ¿crees en el plan de salvación de Dios para tu vida? Y si es así, entonces ahora también cree lo que Él ha dicho sobre ti. ¿Acaso el Creador no sabrá lo que nosotros somos? Por supuesto. Él nos creó a su imagen y nos conoce perfectamente. ¿Y por qué creemos las mentiras del mundo o de otros que al final de cuentas esas mentiras también son derivadas de nuestro enemigo? Las mentiras satánicas te dicen, eres una perdedora, eres fea, eres un desastre, eres asquerosa, no sirves. ¿Y por qué creemos eso? ¿Por qué abrimos nuestros oídos a alguien que nos denigra, que nos rechaza, que nos desprecia y nos odia? Ese es Satanás, nuestro enemigo. ¿Cómo hacemos sentir a Dios cuando no vivimos en la gloria que tiene para nosotras? Imaginemos lo siguiente. Voy a poner una ilustración. Tu papá tiene un restaurante. Y él está muy interesado en la calidad. Así que siembra sus propias verduras, frutas, consigue la mejor carne. Y te dice, mira hija, esta comida que te preparé hoy especialmente para ti, tiene la cantidad de vitaminas, antioxidantes, minerales y todos los nutrientes perfectos para ti. Para que vivas saludable, para que tengas una piel brillante, para que tu vista esté al 20-20. Tú lees el menú y dices, suena bien, pero por alguna razón le dices, tengo hambre papá, regreso después. Al tiempo regresas y lees el menú. Pero lo cierras un poco distraída y dices, suena bien, pero tengo hambre. Un día te encuentras con un viejo conocido que te hizo la vida de cuadritos cuando eras niña, te lastimaba, se burlaba de ti, te hacía daño y siempre levantaba falsos. Decía cosas feas sobre ti. Y te enteras que este viejo conocido también tiene un restaurante. Por alguna razón te convences de ir a comer ahí. La comida en este restaurante está asquerosa. Con pelos, cucarachas alrededor, moscas, telarañas por todas partes, cochambre. Los platos están sucios y la comida podrida echada a perder. Y mientras comes en ese restaurante, estás triste por lo que estás comiendo. Pero te convences de que ese lugar es lo que te mereces. Visitas el restaurante de tu padre, pero ya estás tan débil y enferma que ni puedes hablar con él. Observas el menú en una pared y ves las letras borrosas, no puedes entender nada. Y cada día que llegas al restaurante de tu padre, él te ofrece de comer, pero no lo puedes escuchar. Así que él envía a los meseros para que te ofrezcan alimento, pero tú amablemente los rechazas. Un día regresas y logras ver a tu padre y en vez de saludarlo y correr a sus brazos, le reclamas, ¿por qué me hiciste tan débil? ¿Por qué me hiciste tan enferma? Te enojas con él, pero te dices a ti misma que eso no es muy correcto. Y lloras y le preguntas, ¿por qué vivo tan triste? Lloras porque te sientes mal, te quejas con él de tu vida. Y sabes que quiere decirte algo, pero no lo alcanzas a escuchar. Te limpias las lágrimas y te vas a comer de nuevo con ese viejo conocido que siempre te ha odiado a muerte. Que te quiere destruir porque él es el enemigo de tu padre. Por lo tanto, también es el tuyo. ¿Suena ilógica esta historia? Sin embargo, es la historia de algunas de nosotras. Pido perdón si este ejemplo fue un tanto grotesco, pero la realidad es que no hay palabras bajo la tierra que puedan describir lo despreciable de la obra del enemigo en contra nuestra. El padre tiene lo mejor para ti. Todo perfecto y de calidad insuperable, pero en vez de alimentarlos, alimentarnos con lo que Dios nos ofrece, nos quedamos con ese viejo conocido del pasado. Que siempre nos ha odiado a muerte. El enemigo de Dios y de sus hijos. Nos sentimos tristes por el lugar en el que estamos, pero por alguna razón ahí seguimos alimentándonos de basura, de suciedad mental. Y vamos con el padre llorando y le reclamamos. Por qué me hiciste tan fea, por qué soy tan tonta, por qué soy tan despreciable, tan torpe, tan insignificante. Pero eso no es lo que Dios nos ha dicho. Eso es lo que nos ha dicho el que nos odia a muerte. Decidimos alimentar nuestra mente de esa basura, en vez de tomar ese alimento escogido, pulcro y perfecto, especialmente para nosotros, de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo vamos a decidirnos a ir por ese menú perfecto, que es la palabra de Dios? ¿Qué tal si vamos a alimentarnos de comida espiritual gourmet, deliciosa, saludable y exquisita? Aquí les voy a comentar unos ejemplos más prácticos de esto en nuestras vidas. Dios nos ama con amor eterno. Pero en vez de creer que somos amadas y alimentarnos de esa verdad, decidimos sentirnos miserables. Dios nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptadas. Pero en vez de creer a la palabra de Dios, decidimos sentirnos rechazadas por todo mundo, despreciadas e insignificantes. En Efesios 1, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero en vez de creerle a Dios, nos sentimos carentes de todo lo bueno y desprovistos de tantas cosas. No es inconcebible. Preferimos alimento miserable, lleno de bacterias e insalubre para nuestras almas. Y aceptamos la mentira satánica. Y rechazamos la verdad del Padre amado. Tu hermosura no debes medirla en la escala de la mentira del enemigo, que quiere que destruyas tu cuerpo, que anhele ser un prototipo de medidas en piernas, en brazos, en pechos, las dimensiones de tu cara y tus labios. Esa es una mentira y la mentira es satánica para destruirnos y arruinarnos la vida. Nuestra hermosura es dada por nuestro Creador, porque somos criatura suya. Es esa hermosura que va más allá de unas medidas en tu cuerpo. Esa hermosura que va más allá de cualquier pieza de tela que uses. Esta hermosura trasciende a lo eterno. Rechacemos hoy, no mañana. Hoy es el día para empezar a alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy es el día de tomar el menú de nuestro Padre Celestial. Su palabra y decir, hoy me nutro de la verdad, de que soy especial tesoro. Hoy me sustento con la palabra de mi Padre que me dice, con amor eterno te he amado. El enemigo nos ha engañado y lo hemos permitido. Y en algunas de nosotras ha tarapeado y nos ha mutilado el alma. ¿Cuántas necesitamos un cambio de imagen? ¿Quién se suma a mí en esta renovación profunda de nuestra identidad en Cristo? El texto de esta plática dice, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a él le atrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como todo el mundo vive. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Necesitas un cambio de imagen? ¿Estás usando pecados pasados? Superemos nuestro pasado. Cambiemos de manera de ser y de pensar. ¿Cómo podemos comenzar? Ya lo decía, tenemos que tener fe en lo que Dios dice de nosotros y cambiar lo que nos decimos a nosotras mismas. Tómate un momento y piensa. ¿Habla mal de ti mismo? Si tenemos dificultades para amarnos a nosotras mismas por algo que hicimos o nos hicieron, piensen en esto. Si Dios está dispuesto a perdonarnos, debemos estar dispuestas a perdonarnos a nosotras mismas. Si nos negamos a perdonarnos a nosotras o perdonar a alguien más, entonces nos estamos poniendo en un estándar más alto que el de Dios. La buena noticia es que Dios nunca se rinde con nosotros. Recuperarse de las malas decisiones que hemos tomado puede ser una experiencia desgarradora. Pero Dios siempre está listo para restaurarnos, para darnos un nuevo comienzo. Dice Isaías 31, 3 al 4. Te he amado con amor eterno. Te he dibujado con bondad amorosa. Te edificaré de nuevo. Y hasta aquí estuvimos hablando de la hermosura por dentro, la hermosura interna. Y ahora les hablo de esa imagen que debemos presentar hacia afuera. Primera de Samuel 25, 3. Dice, y aquel varón se llamaba Naval, y su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Cali. Ustedes recordarán esta historia bíblica, cuando Abigail libró a David de cometer un acto de venganza. Esa hermosura interior la externó a través de ese acto de bondad en favor de los miembros de su casa y en favor de David. Abigail previno a David de hacer algo incorrecto, y a través de eso salvó a su familia. Déjenme ilustrarles esto de otra manera. Dios en nuestras vidas es como una bombilla. La luz está adentro, pero es tan fuerte que sale afuera. Incluso hay focos pintados de colores, pero aún así la luz sigue saliendo. Entonces, esa hermosura interior, es de esa luz que brilla a través de Dios y su obra en nuestros corazones. Y a través de creer en la palabra de Dios y en la identidad con la cual Dios nos dotó. Pero esa hermosura, ese brillo interior, no lo podemos contener. Porque es tan fuerte que sale hacia afuera. A veces el cristal de nuestra bombilla puede estar un poco manchado o pintado. Porque no somos perfectos. Y hay cosas que manchan nuestra vida. Pero aún así nuestra luz no deja de brillar. Tal vez no sea tan nítida. Y en eso podemos mejorar. Porque somos perfectibles. Si te sientes hermosa por dentro, especial tesoro, amada, bendecida, acepta en el amado. Esa verdad, esa luz, tú la vas a compartir con otros. Nosotros somos esa luz que proviene de Dios. Capaz de brillar e iluminar a los que están a nuestro alrededor. Todo lo que hacemos está definido por nuestro concepto de nosotras mismas. Si yo no me considero importante, voy a hacer las cosas a la hiceba. Cuando yo entiendo que soy portadora de la gloria de Dios. Que no soy cualquier hijo de vecina, como dicen por ahí. Que soy hija de Dios. Entonces hago todo como para él. Hago las cosas con amor. Porque él es mi padre amado. Eso es ser hermosas por dentro y reflejarlo hacia afuera. Entonces, el ser hermosas por fuera es realmente un reflejo de esa luz de Dios que hay en nuestro interior. El ser hermosas por fuera es un reflejo de esa luz que hay en nuestro interior. Y les quiero hablar de cinco mentiras creadas para limitar nuestra luz, para opacar nuestras vidas y que no seamos hermosas hacia afuera. Cinco cosas que nos roban nuestra identidad en Cristo. Primera mentira. Somos lo que tenemos. Nos hemos sentido superiores o inferiores a otras por la casa en donde vivimos o por la ropa que usamos. Si es así, estamos viviendo en una mentira de que eres lo que tienes. Ya sea que nos sintamos superiores o inferiores, es una mentira. Porque Dios dice que el verdadero tesoro es el eterno, el del cielo. Mateo 6, 19 al 21 dice. No se acumulaos tesoro sobre la tierra donde la polilla y el moco rompen y los ladrones minan y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el moco rompen y donde los ladrones ni minan ni roban. Esa primer mentira nos puede robar nuestra luz, pero hay una segunda mentira que dice que somos lo que hacemos. Te has sentido mal porque eres ama de casa y no eres una profesionista vestida todo el día como para fiesta, con tacones y traje. O al revés, te sientes superior porque eres una profesionista y no eres una ama de casa solamente. Ambas son mentiras que destruyen la verdad de Dios porque no eres lo que haces. Me siento inferior por ser una persona moderna, por no ser una persona moderna o tecnológica o te sientes superior a otros por manejar sofisticadas tecnologías. Si es así, estamos viviendo en una mentira de que lo que hacemos nos define porque Dios no hace excepción de personas. Gálatas 2.6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Hay una tercer mentira que nos puede robar la luz de nuestra identidad. Somos lo que otras personas piensan o dicen de mí. ¿Vives atado a un comentario que alguien hizo de ti alguna vez? ¿Conservas en tu memoria alguna crítica destructiva que te hicieron y por eso has dejado de hacer aquello por lo cual te criticaron? ¿Te afectan las críticas y el que dirán? Si es así, estamos viviendo en una mentira de que los demás nos definen. Porque si escuchamos la crítica, la murmuración, andaremos de un lado para otro. Segunda de Corintios 11.19 y 20 dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bufetadas. Es una mentira. Otra mentira es que somos nuestro peor momento. ¿Te equivocaste alguna vez y te convenciste de que eso ya no era para ti? ¿Sigues arraigada a tus errores y permites que lo que has hecho mal en el pasado te siga definiendo? Si es así, estamos viviendo en la mentira, en la mentira de Satanás de que nunca podrás superar tu peor momento. Porque la realidad es que Dios perdona nuestro pasado. Miqueas 7.18 y 19 dice, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y una última mentira que les quiero compartir. Es que somos nuestro mejor momento. ¿Hiciste algo que te dio fama o te fue muy bien alguna vez y te convenciste de que eso era para toda la vida? ¿Sigues arraigada a tus triunfos y trofeos y permites que lo que has hecho en el pasado bien te siga definiendo? Si es así, estamos viviendo en una mentira de que eres lo mejor de tu pasado. Porque el cristiano debe ser como la luz de la aurora, siempre de aumento en aumento hasta la perfección. Segunda de Corintios 3.18 dice, Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para cierre de esta charla. Es importante hablarme a mí misma sobre quién soy yo en Cristo. Porque los pensamientos y el corazón pueden engañarme. Los demás pueden engañarnos. No todos los pensamientos que llegan a tu mente son verdades que vienen de Dios. Porque nuestra mente es el campo de batalla. Ahí en nuestra mente es donde Satanás siembra la mentira. Ahí en nuestra mente es donde está esa lucha que hablaba Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitamos revestirnos con el yelmo de la salvación. Y recordarnos que nuestra salvación proviene de un gran amor redentor. Que dio todo para que yo sea lo que Él quiere que sea. Dio todo para que yo sea lo que Él quiere que sea. Lo que yo soy en Cristo. Una mujer plena. Si gustas profundizar en alguna de estas verdades tan poderosas de Dios para ti. Ponle pausa a este video y lee las siguientes citas en tu Biblia. Dios te creó y sabe todo sobre ti. Dios te creó y sabe todo sobre ti. Dios te ama muchísimo. Dios nunca te deja solo para que enfrentes tus problemas. Ni para que festejes aún cuando estás alegre. Somos el placer de Dios. Y qué dicha tan grande es agradarle a alguien que se interesa por mí, por conocerme. Eres hija de Dios. Tienes un sentido de pertenencia. Eres de la familia de Dios. Eres gloria de Dios. Eres habitación de Dios. Eres una obra maravillosa y formidable. Estás creada para impactar a otros. Eres especial. Elegida. Y Efesios 1 es perfecto para reconocer nuestra identidad en Cristo. Se los recomiendo. Efesios capítulo 1. Y piensa en esta verdad. Agradas a Dios. Tu creador. El todopoderoso se agrada en ti. Él es quien te ama más que nadie nunca lo hará. El que te cuida. El que te cuida, te protege. El que nunca te fallará. El que te ha dotado con bellos talentos. Con particularidades únicas para ti. Con fortalezas de carácter que nadie más desarrollará como tú lo haces. Con la combinación perfecta de tus temperamentos y la influencia de los temperamentos de tus padres para que seas única e irrepetible en alma y cuerpo. Decíamos al inicio, hasta hoy todos tenemos algo en nuestras vidas que hay que sanar. Nadie está totalmente sana porque vivimos en un mundo caído y eso aplica a nuestra identidad. Siendo humanos siempre habrá limitantes para vivir nuestra identidad en Cristo. Entonces, estando en el entendido de que todos tenemos algo para mejorar en cuanto a quién soy, pongamos manos a la obra. Si quieres llevar a la práctica esta enseñanza desde ya, te invito a que escribas, a que realices una declaración de identidad en Cristo. ¿Quién eres? Haz esta declaración de identidad y te quiero dar una pequeña directriz para que bases tu identidad en cuatro pilares. El autoconcepto. Lo que piensas de ti mismo no es dependiendo a lo que tú crees de ti, sino a lo que Dios dijo de ti en su palabra. Esto es lo que debemos pensar. Porque si yo pienso respecto a mí misma, como yo creo, corro el riesgo de sentirme muy elevada o muy disminuida. Pero Dios me da la medida perfecta. Otro pilar es el autoimagen. Si nos gustamos o no. Dios nos dio este cuerpo para gloria de él. Dios se goza en su creación y hay que gustarnos por cómo somos. Nuestro cuerpo, lo que uno ve, se puede mejorar bastante por el cuidado en todos los sentidos. Físicamente, sí, pero también emocionalmente, espiritualmente, socialmente, porque todas estas son cosas que impactan en nuestra imagen. Podemos ser una mejor versión de nosotras mismas, ejercitarnos, leer, relajarnos, usar expresiones positivas, dejar el negativismo. Y esto se refleja. Va más allá de una vanidad, porque esto es un medio para impactar a otras personas y mostrar la gloria de Dios a través de nuestra imagen. Otro punto de nuestra identidad es el autorefuerzo. Reconocer constantemente nuestras habilidades y cualidades. Reconocer quiénes somos en Cristo cada día. La identidad que Dios nos ha dado hay que reforzarla. Y el último punto es la autoeficiencia. Es la confianza que uno tiene en sí mismo en base a lo que Dios dice que somos, en base a lo que tenemos en Él. Y esto que dé fruto, vivir la palabra de Dios, llevarla a la práctica, no solamente una teoría. Esto es ser eficientes. Estimadas hermanas, me despido, esperando que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Y que todas llevemos a la práctica esta enseñanza, siendo hermosas por dentro y reflejándolo hacia afuera. Y quiero despedirme dejándoles esta frase. Ámate totalmente. Sé hermosa por dentro y por fuera. Porque no se nos asegura un día más. Prepárate para una nueva tú. Las invito a escuchar el resto de las charlas de esta serie, Ella es plena, que estaremos subiendo cada mes. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Esperamos que este video sea de bendición. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y prender las notificaciones para que no te pierdas de nada. Nos encantaría saber cómo te pareció este video. Déjanos tus comentarios. Dios te bendiga.